Vale, vamos a echarle un vistazo a esta caja tan grande. Me espera otra larga noche en el museo estudiando objetos alienígenas procedentes de los confines de la galaxia. Vale, puedo mirar alrededor, haz clic sobre el sobre para acercarse. Bien, puedo sacar una carta. A la atención de mi colega de la cuarta planta, hemos tenido en cuenta tu petición de hace un par de meses y hemos sacado del inventario esta vieja impresora 3D con escáner. Es un modelo antiguo, pero funciona, en teoría. Le falta el manual, pero seguro que te la bañarás. Cuando ya no la necesites, ten la amabilidad de devolverla a su caja original junto con todos los accesorios, un saludo. El departamento de servicio técnico, como siempre el código de bloqueo es el número de serie, lo tenemos aquí. 1078. Hoy ha llegado otra caja, como siempre no me han dado ningún dato, siempre dicen que los investigadores son los que tienen que investigar, bueno. Necesito algo afilado para cortar la cinta de la caja, tenemos aquí las tijeras. Esto me valdrá. Me guardaré esta carta en el inventario. Vale, abro la caja y estará la impresora adentro. Capítulo 1 A ver si puedo poner en mancha esta impresora. Esto que lo podemos abrir. Aquí falta algo. Bueno, vamos a empezar por abrir con el código 1078. 1078 era el código. Menos mal que el código estaba en la carta. No creo que la necesite más. Voy a dejarla por ahí. He encontrado batería, vale, esto es lo que va aquí, la batería. Me falta algo por esta parte. Me falta algo por esta parte. Este contenedor está vacío, debería cambiarlo. Este contenedor pesa un montón. Has encontrado cartucho de tinta para una impresora 3D. Tinta no creo que sea. Listo. ¿Y ahora qué? Debería buscar algo que pueda duplicar. El emblema del museo. Ya está. Ya está. Vale, aquí falta algo que podemos... Ahí está. Podemos girar. Y tenemos el escáner y el que duplica. ahora escanea el emblema del museo ahora que ya ha escaneado el objeto puedo imprimirlo cerramos otra vez la puerta y el botón rojo para imprimir qué rápido y tengo dos emblemas ahora genial un duplicado perfecto del objeto voy a quedarme en la impresora una temporada podría serme útil ajá aquí tenemos para utilizar la impresora ahora que la impresora funciona puedo ponerme a trabajar de verdad veamos qué objetos alienígenas me han dado para estudiar capítulo completo el envío de objetos alienígenas que voy a estudiar esta noche no me han dado ninguna información sobre su origen sólo me han dicho que es urgente lo que no es habitual tengo curiosidad por ver qué hay dentro tenemos otra carta este dispositivo de origen incierto se encontraba en una nave siniestrada cerca de saturno en el asteroide con designación atlas su origen y propósito son desconocidos por el momento algunos elementos se desprendieron de él al extraerlo los hemos incluido siguiendo las medidas de seguridad habituales por motivos desconocidos los de arriba han establecido un protocolo de emergencia para este y otros artículos por lo que se han enviado directamente al museo de la tierra para su análisis detallado por otro lado el doctor brunner ha protestado por el... no puedo quitar la... no puedo quitar la etiqueta así que no puedo seguir leyendo dice que no se puede... debe activar esta máquina en entornos... algo no se puede quitar la etiqueta vale tenemos por aquí que la cerradura principal necesita dos lo que sean estas cosas y que hay algo importante en la parte derecha del cajón una nota oculta 359 vale ya sabemos es una nota que alguien ha dejado en la caja tengo la sensación de que esta pieza me será útil podría duplicarlo con la impresora una chincheta no, no es una chincheta es un botón vale tenemos dos botones que uno irá aquí y otro aquí y aquí va el número que nos han dado en la nota 3 5 9 capítulo 2 a ver primero la parte izquierda nada ah un anillo de morado esta pieza no llega a entrar del todo y esto dice oigo un sonido pero esta pieza no se mueve hay en el guí y un atasco aquí veo algo un objeto metálico y aquí tenemos una llave extraña y un anillo verde tenemos el morado y el verde la llave puede ir aquí sí está demasiado suelta aquí hay algo que falla puedo hacer lo mismo que hice antes duplicar la llave esto y un anillo azul y aquí vemos uno amarillo así que ahora hay que ir colocando los anillos en su sitio vale vemos que hay uno, dos, tres círculos grandes y cuatro pequeños así que vamos a igualar como aquí hay tres vamos a igualar esto con los círculos grandes y como hay cuatro círculos pequeños vamos a igualar esto es con los círculos pequeños esta tecla es la que va aquí esto debería entrar pero hay algo en medio usaré mi viejo endoscopio para echar un vistazo desliza el endoscopio por el hueco de la llave hay una chincheta dentro usa las teclas de la máquina para retirar el objeto extraño listo listo fuera una chincheta como narices habrá llegado ahí tendré que echarle la bronca al equipo espacial que empaquetó esto sacamos el endoscopio y ahí está la chincheta y ahora sí ¿podrá entrar la tecla esta? sí vale vale esta tecla activa esto que está aquí y hay que encontrar su pareja ahí está este activa este hay que encontrar ese este activa justo mira a la primera ¿y ahora qué? ah hay que igualar los colores este no el verde vale vale le he botado energía al aparato vale este mueve las flechas ah porque están las flechas aquí este mueve las X este de aquí mueve a cambio a la flecha de de círculo del círculo interior al exterior vale ¿y para qué? vale 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 ah hay que colocar las fichas verdes encima de los círculos y ahora hay que sacar este de aquí ¿cómo? ah sí ahí no no era el otro el que tenía que haber empujado la he liado vale a llegar toda la vuelta empujando ahí está ahí está una máquina antigravedad de este tamaño por lo que sé ninguna civilización tiene tecnología así capítulo completo otra carta como siempre y ahora tenemos llaves sacaré las llaves del llavero será más práctico tres llaves son totalmente diferentes y una carta como siempre informe de descubrimiento preliminar el funcionamiento interno de este objeto aún es desconocido sin embargo su propósito está clarísimo es un ahí no lo leo bien ordenador pone de una civilización y esto sí que no se puede leer cuando lo extrajeron estaba conectado al asiento eyectable de una nave la carcasa externa resultó muy dañada aunque gracias a ella el núcleo del dispositivo quedó protegido los datos almacenados tienen mucho interés para nuestro país tanto a nivel cultural como estratégico aunque para variar no es algo que interese a los equipos arqueológicos la activación de este supongo que ordenador es muy importante advertencia la caja contiene dos objetos separados y por detrás no tiene nada vale aquí tenemos dos cerraduras que están conectadas al lateral de la caja supongo que hay que poner una secuencia ah aquí estas tablas son diferentes ¿qué cerradura puede ser esta? porque la de arriba seguro que no ahí está ahí está la secuencia ahí la tenemos vale a ver si no me olvido del dibujo y necesito esta llave tampoco es porque es totalmente diferente así que tiene que ser esta pero me hacen falta dos así que como siempre duplicar se supone que es un ordenador si no he leído mal la nota capítulo 3 vale otra secuencia y esto está roto este botón se ha caído y se ha roto ¿está en el suelo? sí ya lo recogeré luego no me sirve de nada ¿y el boli? sí me lo llevo tengo que dar con la manera de abrir esta caja aquí tenemos un hueco ah usamos el el ¿cómo se llamaba? ay no me acuerdo el endoscopio no hay nada ahí está este es el teclado y esta es la tecla rota y lo rojo va a ser la la combinación pero claro está al revés estamos mirándolo desde dentro así que tiene que ser la superior izquierda y central y luego esta L de la derecha vamos a o sea tiene que ser esta dos esta esta y faltaría esta obviamente y si uso el polígrafo esa era esa es la combinación y tenemos eso no es un ordenador un momento creo que antes intentaré volver a usar la máquina antigravedad así me será más fácil estudiar el objeto vale puedo darle la vuelta es solo para darle la vuelta al objeto nada vale ya puedo usar la máquina antigravedad para observar los objetos que reciba una especie de emblema metálico sella el objeto está bloqueado algo impide que se abra a este sí vale ya veo esto bloquea la fila y creo que voy a tenerlo creo que voy a tener que colocar esto estas piezas azules aquí pero claro una siempre estará bloqueada porque no lo puedo sacar del carril este a ver cómo lo hago ahí está ahí lo tengo justo como pensaba es un pergamino que no tiene nada escrito vale por aquí hay un símbolo arriba otro abajo y esto ah esto se puede abrir y nada más vale y el otro que estaba atascado ahora estará desatascado está bloqueado algo impide que se abra voy a necesitar un destornillador para esto menos mal que tengo mi viejo destornillador magnético ah y tenemos eh lo último bueno son tres los que los que podemos usar usa la rueda usa la rueda del destornillador para obtener la forma del tornillo vale este es igual que esta aquí arriba esto vale ya veo bien la primera forma ya está lista vamos a por la segunda no no me falta esto que parece una lápida esta ah no tiene que ser abajo claro hay que igualar primero aquí ahora si se abre una bola de metal es una especie de esfera de metal parece que hay espacio para dos donde sacaré la otra ah duplicar siempre que me haga falta un objeto duplico y ya está vale hemos visto que aquí había eso vale tenemos arriba una flecha hacia la izquierda con un círculo arriba y abajo flecha hacia la derecha con dos líneas arriba y una abajo vamos a probar oh no aquí esa es la primera y flecha a la derecha con tiene que haber esta ahí estamos no gira nada estas ruedecitas ah vale vale tenemos una a un lado y otra al otro y ya hemos visto que por detrás tenemos esta este orden de planetas y en dos colores diferentes así que uno de los colores el amarillo será uno de ellos este será el amarillo que es el que tiene el planeta este con el círculo a ver tenemos el planeta abajo en esta diagonal tenemos el grande y el mediano en esta otra diagonal vamos a ver ha llegado al tope ahí este es uno el otro vale tenemos dos planetas pequeños el grande y el pequeño en esta diagonal y uno que está justo entre estas dos este no ahí está es como un ipad del futuro sí que era un ordenador va montado en la silla de de la nave en la silla de control una nave espacial es la primera vez que veo una así qué lástima parece que este dispositivo no puede ubicarla capítulo completo como siempre una carta uy esta sí que no se lee algo de tipo hecho de manera de materia desconocida en este punto ni siquiera estamos seguros de si su origen es natural o artificial la extracción de este objeto fue especialmente complicada debido a su ubicación dentro del no sé lo que dice enviado al museo por separado con la referencia la que sea aparte de eso bueno acaba la referencia acaba en 8 creo m8 aparte de esto la naturaleza física inusual del objeto lo protegió durante el siniestro de la nave espacial creo que pone libera una gran cantidad de energía a pesar de permanecer frío por completo al ver este descubrimiento el equipo militar ya no sé qué pone nota libera una gran cantidad de energía a usar con precaución y no hay nada por detrás no se abre y aquí tenemos un código de tres números ah y aquí abajo hay algo la llave vale va con rosca esto tenemos una pirámide y una foto una pirámide y la foto que tiene dos de los tres números pero bueno el otro número se puede bueno es un 2 se ve claramente aquí hay un 1 y aquí hay un 2 es 237 más rosca y esta va a ser la fuente de energía de la nave una piedra que voy a hacer con ella capítulo 4 una pirámide que venía en la caja es la primera vez que veo cristales así aquí hay algo vale hay que alinear así está fácil listo ¿de dónde sacaron tanto polvo? ¿de los anillos de Saturno? pues de ahí viene has encontrado cerradura esfera rota esfera ¿dónde veo una esfera? bueno podría esto parece la base ahí está la base de la pirámide vale este triángulo de aquí o esta pirámide no sé si está en 3D tiene 3 luces que habrá que encender vale ya tengo 2 pues esta no puede ser ahí estamos y falta aquí vemos que hay otro surco y otro puzzle para activarlo vale vemos que la energía llega hasta aquí y habrá que seguirla por aquí o sea que hay que enganchar este no puede ser no este no puede ser ¿de dónde se puede ser? Claro que cuando cambio uno, este no puede ser porque tiene que tener una entrada y una salida, y este no la tiene. Así que tiene que ser, este podría ser. Ahí, ahí, ahí ya está. Vale, los círculos van aquí. A ver, voy a tener que sacar de aquí, estas que no sirven para nada. Vale, y ahora, este lo voy a colocar aquí. Esta la voy a colocar aquí. Vale, y ahora habría que colocar ese ahí. No, este aquí, ya veo. Este va aquí, este va ahí, este va así. Listo. Conectada, me pregunto qué controlada. Vale, vamos a alinear la rendija con esta, a ver si se abre. No puedo, no me deja. Así ahora. Ahí estamos. Esta esfera está en mal estado, no se puede usar. Pero puedo sacar esta y duplicarla, como siempre. Esfera de metal. Una cerradura de metal. Ah, aquí tenemos el infinito. Vale, tenemos aquí la secuencia. Verde. En la derecha. A ver. Ese. Y aquí era... Este. Vale. Solo hay que seguir la secuencia. Rojo, azul y luego otra vez azul. Ahora rojo aquí. Azul. Y otra vez azul. Y otra vez azul. Es una cantidad impresionante de energía. A qué dar a corriente. Si te lo he dicho antes, a la nave. Capítulo completo. Vale, otra caja más. Y tenemos aquí la carta de siempre. Informe de descubrimiento preliminar. Objeto multifunción. Ah, no se lee nada. Como sucede con el artículo tal, los datos que contienen esta máquina son de gran valor. Sería interesante extraerlo. Reclutar la ayuda de un traductor aprobado por el Museo Especializado en Dialectos. Aunque las dimensiones iniciales del objeto sean adecuadas para un cuello humano, un collar debe usarse con precaución. El director... Asfixia tras la activación de la función... Vaya, hombre. Exceso de nitrógeno. Vale, un collar... Hay algo detrás. 1-3-5-9. Vale, tenemos una clave. Es un collar que genera... No sé, genera alguna atmósfera. Bien, vamos a empezar por ponerle el 1-3-5-9 este. Vale. Aquí hay algo. El cajón está abierto. Y está vacío. El cajón está vacío. Y por el otro lado... También está vacío. Y si empujo el cajón hacia adentro... Ahí estamos. A-7-8-6-1. A-7-8-6-1. Y aquí está el collar. Capítulo 5. Aquí tenemos un símbolo. Aquí se ha iluminado un símbolo extraño. ¿Qué podrá ser? Está bloqueado. No se puede usar. Vaya, se ha caído al tirar. Falta... Falta otro más, así que... Este lo duplico. Ahora sí. Una llave. Pero la llave... Ala, se ha abierto esto también. Un disco rojo. Ahí tenemos otro símbolo más. Tenemos dos símbolos y aquí arriba parece que hay otro. Un disco sólido al que le falta una pieza. Parece una llave con un montón de símbolos. Estos símbolos tienen que ser los que estamos viendo por ahí. ¿La llave va ahí? No. Tampoco. Creo que aquí falta algo. Y el destornillador este tampoco. Vale, ¿aquí arriba qué? Ahí sí que va el destornillador. Vale. Tampoco. Aleluirad. Tampoco. Lo siento. Ah, vale Ya veo Hay que poner En este orden Claro, como siempre A ver quién mueve qué A ver, es que muevo uno Mueve los que están justo al lado A ver Tengo que No, no se queda Pues ese va a ser ahí Ah, no Ahora sí Esto es lo que va abajo Lo que le falta Un trozo de piedra Esto es lo que va aquí Y esto va aquí Y tenemos tres símbolos Y hemos visto tres, ¿no? Tenemos este que está aquí A ver si lo encontramos Aquí está Ahí va uno Aquí vemos otro Este puede ser No, es ese Falta el del centro El otro, ¿dónde está? Abajo Es este que está aquí Otra vez el destornillador Mi destornillador magnético Va bien, vale Esto ya lo hemos visto No Esta llave Es la que va ahí Tenemos que hacer Que recrear este símbolo Tenemos Un círculo Con la parte inferior abierta Que sería esto Dos rayas a los lados Que son estas dos Esta curva Y luego falta el círculo central Que sería Este Es un casco Uf El El piloto de la nave Está herido Ahí va a meter la cabeza Dentro Vale, ya sé lo que pasó El piloto de la nave La estaban disparando Y tuvo Tuvo un accidente O sea, le dañaron La nave Y tuvo que aterrizar Pero a saber Hace cuánto tiempo Pasó eso No tengo ni idea De lo que pasó Al portador del casco Pero aquí pasa algo raro Pero bueno Con lo que has visto Está claro Atacaron a la nave Y tuvo que aterrizar De emergencia Bien, siguiente objeto Como siempre Está la carta ahí Motor para un vehículo De tamaño reducido De la civilización La que sea Es probable Que este dispositivo Pueda recorrer Grandes distancias Gracias al uso Combinado de un generador No se lee Y concentradores De barras cristalinas Dos tecnologías Muy poco frecuente Aunque se encontró En el lugar De un accidente Parece que la máquina Funciona Ni que decir Tiene que nuestros socios Militares Ya le ven A aplicaciones obvias Como siempre Los militares Siempre pensando En usarlo Para la guerra Y reclutarán La ayuda de equipo Del museo Para conseguirlas Cada vez es No lo leo Con este dispositivo De iniciativa Esta gente Se está convirtiendo Y no se lee No hay nada detrás No manipuléis Los concentradores Con las manos desnudas Vale Esto no se puede abrir Un tornillo grande Y nada más Este lado Aquí se puede atornillar algo Vale Pues el tornillo grande Una manivela Tirador Dice Pero necesitamos Dos Como siempre Duplicamos Y ahí está el motor Ahí tenemos el motor Capítulo 6 ¿Qué es esto de aquí? Ah Unos alicates Unas tenazas La palanca Está atascada Vale Hay que abrir algo Ahí Aquí parece que hay Una llave O no O va El destornillador El destornillador Va ahí No, este tampoco Este puede ser Este no me cuadra Este Este va aquí No se abre Ah, falta este de este lado Ah, otro desonto Vale Esto es igual que el otro Hay que llevar Los círculos estos Hasta aquí A ver Ese es uno Voy a tener que dar Toda la vuelta Uff Y ahora ¿Cómo lo hago? Creo que me he metido En un lío A ver Si salgo de él Vale Este está Vale Me he metido En un lío Pero bueno He podido salir Ahí es donde estaba El qué? La fuente de energía ¿Verdad? Sí Va a entrar dentro Del motor Va a entrar dentro del motor Así que la piedra Servía de fuente de energía Para esto Pues sí Es que estaba claro Si te lo decían ¿Y esto qué es? Un tornillo raro Pues Ahí va El destornillador A ver ¿Cuál puede ser? No No Este sí Este sí Listo La barra de energía está ardiendo No puedo tocarlas con las manos desnudas Pues para eso están los alicates estos, ¿no? Sí Una barra de radioactiva Vale, y está ahí, a la vista de todos Se han abierto los laterales, a ver Ahí hay un hueco, vale, pues le usamos Ahí estamos Tenemos un hueco Ah, podemos alinearlos ahora ¿No? Ahí está uno Otro Y este no lo puedo mover ya, ¿no? Sí, no lo puedo mover, pero tengo que sacarlo Y hacerlo a ojo, o sea, tengo que moverlo Un poquito hacia acá A ojo, ¿no? Un poquito por aquí Ahí está Tengo que colocarlo en el rojo En el verde, en la parte verde Uy, casi Este no No, este no puede ser Ahí Ahora puedo tirar de la palanca esta Esta barra de energía está dañada Vale La tengo que cambiar por la que tengo, ¿no? Se activan Los que están conectados Vale, entonces Esta me activaría estos tres Pero no puede ser Porque hay algunas que están solas Esta está sola Así que esta la voy a tener que hacer Así Ahí Y ahí Listo Ahora se desciende el motor Ahora correctamente Bien, el motor funciona Pero será mejor detenerlo por ahora No quiero pegarle fuego al taller Aún me queda Una última máquina por examinar Está en esa enorme caja de metal ¿Qué será? Capítulo completo Vale, tenemos Cuatro cerraduras Pero primero vamos a buscar Ahí está La carta que está siempre La última máquina del sitio Atlas de Saturno Y no podemos leer más Y por detrás tenemos La lista de códigos A, B y C Del 1 al 5 Tenemos un orden A, D, C y B El A corresponde al B3 Así que es este código de aquí Así que la primera cerradura es la A Que corresponde al B3 Que es 3, 4, 5, 1, 2 3, 4, 5, 1, 2 El siguiente es el A5 Vemos que la siguiente cerradura es la D Correspondiente a la 5, 14, 2, 2, 3 C4 es la siguiente Que es la cerradura C C4 es 25, 2, 14 ¿Qué está pasando? Vale, con ese golpe tendría que estar muerto Pero no Parece que no Capítulo 7 ¿Qué ha sido eso? ¿Y qué es esto? Es una esfera Ah, aquí tenemos algo Y ahora otra al otro lado Ajá Es la silla De la nave Que ya la habían visto antes ¿Una silla? Sí, una silla Habíamos visto antes Que en ese hueco Es donde iba el ordenador Aquí Ahí va el ordenador Un momento Creo que la funda del pergamino Que he estudiado antes Podría encajar aquí Tengo que comprobarlo Y esta era la clave Que vimos antes Para activarlo La misma Arrastrar ahora Y parece que arregló Todas las teclas Ya Le ponemos la clave Ahí va No detecta la nave Tenemos el dispositivo Antigravedad El motor Y el casco Y esto no sé lo que es Tengo Imágenes de las otras Máquinas Tengo que ir a por ellas Para estudiar esto Tenemos las otras máquinas Las que hemos arreglado Vale Ahí irá el motor En la parte trasera Vale Vemos que hay Los mismos símbolos En ambos lados Vamos a igualarlos Círculo Círculo Ahí está El triángulo Este igual Y el rombo Estoy progresando Sí Y aquí Va la máquina antigravedad Que se nota que es igual La misma forma ¿Verdad? 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 vale ya tenemos la antigravedad activada aquí debería ir el motor y esto tiene pinta de usar el destornillador no, es este, es el triángulo aquí se puede conectar algo, pero el que, pues el motor, es lo que va aquí bien, el motor está en su sitio, sigamos faltaría el casco y la bola esa, esta bola que no sé lo que es vale tenemos un puzzle si hay que usar todos los dibujos, esta solo puede ir en el centro y las demás, vamos a empezar a conectarlas vale, es un infinito, ya hemos visto el símbolo del infinito varias veces a ver que la estoy liando ahí estamos y ahí va el casco y ahí está el, el que nos faltaba, la esfera que nos faltaba por hacer parece que este mecanismo está listo, sin embargo es como si estuviera esperando algo está esperando a que me siente vale, tenemos el sistema solar ahí podemos alejar, acercar y alejar de los planetas y tienen símbolo y aquí tenemos esto que no se puede leer, no se puede leer, ah, pero tenemos símbolos los mismos símbolos que están en los planetas están aquí y estos están todos desactivados el 2 y el 3 activados vamos a ir activándolos este sería 2 y 3 este es solo el círculo este ningún este ningún este 2-3 círculo este 2-3 círculo y el último si me deja solo el 3 si lo encuentran está aquí aquí es donde encontraron todos los todos los trozos todas las máquinas que me han enviado para investigar decía que estaba en una luna de saturno la silla me va a llevar hasta allí ya verás se va a subir a la silla y me va a llevar hasta el lugar del accidente creo que acabo de configurar una especie de piloto automático la luna la luna que rápido y sin nave ni nada solo subiendo en una silla aquí hemos llegado a saturn ahí está la nave ah pero ya la habían descubierto que han creado un complejo para estudiar la nave vale están estudiando la nave vaya esto tiene mala pinta creo que aún no he terminado con esto no 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 no